Primero, lamentar el hecho y como aquí lo mencionó Ricardo Mejía, pues enviar un abrazo, nuestras condolencias a los familiares de la joven, a sus amigos, amigas y buscar que haya información, que se conozca todo. Nosotros consideramos que además de la corrupción, lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad. Por eso hablamos de cero impunidad, que se castiguen los delitos que se cometen, que no hay impunidad. Y esto tiene que ver con la información que se ofrezca, con los argumentos, que no haya duda, incertidumbre sobre ningún caso. Cada semana nosotros hemos tomado ya la decisión de informar de hechos relevantes, lamentables y sobre todo la actuación del gobierno. Es una sección que vamos a acomodar en la semana. ¿Los jueves? Los jueves, es que se va a llamar así, como ya se menciona, cero impunidad. Entonces, en este caso, aunque corresponde al gobierno del Estado, ya lo están tratando desde hace tiempo, desde la desaparición. Nosotros estamos expresando nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió. Y sin adelantar juicios, ayudar en la investigación, sí lo solicita el gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. En este asunto correspondería a la Fiscalía General también. Si los familiares, los amigos lo consideran, para que no haya dudas y se aclare.